Yo quiero que se repita la canción Quiero que se repita tu movimiento Bebé, ¿qué tal? Y mejor tenemos el sol No sé por qué Qué oportunidad Haces que me motives Y me provocas Cuando, ¿qué? Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Quiero que se repita tu mente Mientras de eso Quiero que se repita la canción Quiero que se repita Bebé, ¿qué tal? Y ganando toda la situación Quiero que se repita la canción Quiero que se repita la canción Quiero que se repita tu movimiento Bebé, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Qué es el principio? Quiero que se repite la canción ¿Todo esto? Quiero que se repita la canción Quiero que se repite la canción Quiero que se repite la canción y el derecho de la mujer a la soma de tu orgullo también en mi cuarenta y mi gente es mi model la voy a hacer tu voz que lo tomo en la voz y el cuarto lo voy a meter yo tengo toda la lucha normal en mi pistola en mi red me puse la gente a crema que tengo que tener siempre la red yo soy un demonio cuando entro tu cuerpo jugado me loco otra vez estoy mostrando la marca y la plaza y una cabrera se va a arreglar y me quieren pa' tanto pero yo me sigo pa' atrás y me sigo desprez que se escucha la luna la vida quiero que se repita la pasión 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 ¡Gracias!